Hola chicos y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal hoy os traigo un cambio de outfit y maquillaje de día a un outfit y maquillaje de noche voy a empezar por el maquillaje de día que es el que menos productos lleva como siempre empiezo recogiéndome el pelo y por supuesto hidratándome la cara después voy a pasar a taparme aquellas imperfecciones que tengo ahora estoy utilizando esta paleta de Maybelline que tiene varios colores el verde lo utilizo para las rojeces y sí, abuso un poquito de él pero la verdad es que neutraliza muy bien y me está yendo genial para esta época donde tengo muchas rojeces por la alergia después me aplico una BB Cream que esta es la base que utilizo tanto de noche como de día porque me hidrata mucho y como os acabo de decir estoy en época de alergia y no necesito otra cosa más que hidratar me aplico el fijador de cejas que últimamente es lo único que me he hecho ya que suelo llevarlas bastante de tiradas aunque en esta ocasión no las llevaba mucho pero bueno, no me gusta mucho cargar las cejas tampoco a continuación aplico una sombra clarita yo este es el maquillaje que os estoy enseñando es el que llevo siempre en los vídeos que siempre me preguntáis lo único que cambio el labial y lo hago lo más natural posible porque no me gusta ir muy recargada a no ser que sea de noche que tampoco es que me recargue mucho pero bueno después viene mi paso favorito del mundo mundial que es aplicarme mucha máscara de pestañas ahora estoy utilizando esta pero porque se me está acabando pero voy alternando distintas máscaras hace poco os hice un vídeo de cuáles son mis favoritas así que os lo dejo por aquí o por la caja de información un poquillo el mongolo y a continuación aplicamos un labial este es mi nude favorito, es el Fast Play de MAC os dejo el nombre de la cajita de información y de corazón, si tenéis que invertir en un labial tenéis que invertir en este aplicamos un colorete en un tono marrón o melocotón que son los colores más naturales y con el maquillaje terminado vamos a pasar a los complementos que me parece la mejor forma de cambiar el aspecto de un outfit para que sea diurno o nocturno los colgantes son de María Pascual y como veis me están dando muy fuerte por el color oro los pendientes también, por cierto son unos aros que me parecen estupendos para el día a día y el reloj me lo ha mandado y es de Daniel Wellington de la nueva colección Classic Petit que tenéis en un código descuento en la cajita de información si queréis conseguirlo más barato ¡Gracias! 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 Pasamos al cambio de día a noche tanto en maquillaje como en outfit y como antes voy a empezar con el maquillaje lo primero que hago es quitarme con los dedos el pintalabios como era cremoso era fácil y después con la Beauty Blender intento difuminar el colorete que me he puesto antes ahora con una sombra más brillante la aplico sobre todo el párpado no sé, siempre relaciono los brillos con la noche así que siempre que salgo y me quiero poner una sombra me pongo algo con brillo y después la difumino con una brocha un poquito más amplia y con un color naranja, marrón difumino los cortes como puedo ya sabéis que no soy una profesional pero yo lo intento hacer de la mejor forma posible y los ojos estarían terminados ahora voy con mi parte favorita que es el pintalabios por cierto, este es el pintalabios que siempre salgo en los vídeos y en Instastories y creedme que es el mejor pintalabios rojo que vais a probar en vuestra vida además para salir de fiestas genial porque es súper resistente habéis visto, quito los restos metiéndome el dedo meñique en la boca para quitar esos restos de pintalabios y que no se nos queden en los dientes y como paso final aplicamos un colorete más oscuro y ya tendríamos el maquillaje terminado y como ya os he dicho antes los complementos creo que es lo que reside el cambio total del look me quito mis colgantes y me pongo esta gargantilla de aquí que os encantó el otro día por Instastories que es de Brillo Brillette y la seguís teniendo en tienda me cambio los aros por unos pendientes de perla las perlas me parecen súper elegantes y en cuanto al reloj sigo con el Classic Petit de Daniel Wellington porque como ya os he dicho me parece ideal para todo tipo de ocasiones en cuanto al outfit mi idea perfecta para salir de fiesta son pantalones cortos con media y una camisa y aquí os voy a dar una idea para que podáis darle una vuelta y que sea más original llevar la camisa que es desabrochando los botones de la parte de arriba y por ejemplo poniendo un sujetador de encaje debajo o quitándolos que yo los suelo quitar unas plataformas y ya estaría espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Chau! 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 Chau!